hola qué tal gente bueno nos encontramos con este videojuego para android se trata de tabletop racing es un juego bastante curioso por sus entornos en los que debemos jugar es un juego de carreras pero es muy minimalista muy bueno pasemos y verán de qué les hablo bueno acá tendremos varias opciones las cuatro opciones normales tendremos opciones la configuración normal el control música gráficos si vamos a guardar en la nube y los créditos ya tenemos la nube tenemos los logros marcadores salir vamos a correr y acá tendremos nuestro garaje en nuestro garaje tendremos nuestros carros y tendremos la posibilidad de comprarle llantas hacerle mejoras en este lado tendremos las mejoras también tendremos la posibilidad de cambiar el color de nuestro carro como en este es un pequeño carro de helados vamos a ver y vamos a correr para correr tendremos cuatro opciones tendremos los campeonatos eventos de derrape eventos especiales y carreras rápidas en campeonato tendremos también varios campeonatos que son el reto doble árbol de levas y copa bujía bueno vamos a empezar aquí para desbloquear los como ven estos son 2 4 6 5 2 4 6 7 niveles podríamos decirlo pero son varias competencias de cada loco representa una prueba de cierta categoría por ejemplo acá nos encontramos con una prueba de velocidad esta es una vuelta en la carrera pura y así vamos acá que este es combate vamos a seleccionar acá y vamos a estar en la competición bueno como podrán ver acá entonces tendremos nuestro escenario como les digo es bastante minimalista nos encontramos en una cocina algo oriental de esta va a hacer la pista acá nos dan unos consejos y pues vamos a correr bueno acá tendremos estos controles aunque también en configuración podremos configurar para que corran o moviendo nuestro dispositivo estas son bombas que ralentizan a nuestros enemigos enemigos competidores una especie de nitro y nos tratamos con nuestra segunda vuelta este es un rayo paralizador como ven llegamos a la meta de primeros y según el puesto que ocupemos nos van a dar una bonificación por ejemplo acá nos van a dar tres estrellas por el primer lugar en segundo lugar dan dos estrellas y creo que en el tercer lugar dan una estrella eso se nos va a sumar a las monedas que las monedas nos servirán para hacer las mejoras, comprar pintura, llantas, más carros, entre otras bueno vamos aquí vamos a correr otro, este es de eliminación tendremos que dar vueltas al circuito y el último lo van a ir eliminando hasta quedar de primeras o que nos elimine bueno vamos a jugar como ven son cinco vueltas y nos ponen de últimos misioneros y por eso como ven aquí el escenario ha cambiado podemos ver que es como un taller de mecánica o algo así y podríamos ver las herramientas y pues los gráficos son bastante buenos gráficos de bajo mail y nada por el estilo luego se hace bastante entretenida a medida que lo vamos jugando se hace adictivo y como ven cada vez que nuestros enemigos caen en una trampa nos van a dar experiencia acá ya me queda la última vuelta y pues hemos terminado de últimas algo bueno acá se nos van a sumar las monedas y ya tendremos el campeonato del torneo casi completo algo que se me olvidaba también tiene una versión premium que también les dejaré el link en la descripción del video esta es una versión free pero es bastante entretenida los gráficos son bastante buenos y pues no hay nada que quejarse bueno esto ha sido todo no olviden seguirme en facebook darle like al video y si les gustó comenten compártelo con sus amigos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima